... Canarias con Meri Pita, con Noemí Santana y con Alberto Rodríguez... ...han colocado en el escenario español otra vez a Canarias. Son diputados y diputadas del pueblo, no son virreyes... ...como tradicionalmente ha hecho Coalición Canaria o el Partido Popular. No son gente que se coloca aquí simplemente para representar los intereses... ...que ni siquiera son los de Madrid, son de las grandes empresas. Yo creo que frente a una persona como el exministro Soria, no solamente mentirosa... ...sino que por defender los intereses de las grandes petroleras... ...estuvo a punto de cargarse la riqueza por excelencia de las islas... ...que es el turismo haciendo prospecciones petrolíferas. Frente a esa gente que trabaja para las grandes empresas... ...hay diputados que trabajan para la gente. Creo que hemos sacado un resultado espectacular en las islas... ...hemos pasado al Partido Popular y vamos a repetir ese resultado. Y además, algo muy relevante, aquí es un espacio donde le negamos... ...al Partido Popular la conversión del Senado en un cementerio de elefantes... ...que actúe como una fortaleza medieval, donde quieren frenar cualquier tipo de cambio. Aquí también vamos a sacar senadores. ¡Peace and credit! ¡Peace and credit!